muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de subsistence gente antes de empezar el día de hoy tengo que resolver el sorteo que habíamos dicho si en el vídeo anterior por si no lo viste se hizo un sorteo donde íbamos a ganar y vamos a ganar yo les voy a dar si una key de subsistence al ganador para tener un juego original por steam tienen que ir a steam si lo tienen que reclamar con el código de activación que yo le voy a dar al ganador así que ni bien sepamos quién es el ganador se lo voy a comunicar por privado sí o le voy a dejar un mensajito ahí en el en youtube no se veré cómo hago pero me voy a comunicar con el ganador así que atento ganador porque si ganaste vos tenés que estar respondiendo el mensaje bueno tengo la app de sorteos acá así como pueden ver sorteo una key de subsistence vamos a buscar acá están todos sus nombres para que lo puedan ver si lentamente miren todos sus nombres de los 25 participantes que se anotaron a este sorteo para ganar la key de subsistence vamos a ver quién se la gana y recuerden que tiene que contestar en un plazo de una semana seguramente va a contar inmediato pero en ese caso viste que llegará a pasar una semana lo vuelvo a sortear y va a comenzar el sorteo en 25 a la una a las dos y a las tres ahí tiene conteo de todo a ver a ver a ver quién se lo gana quién se lo gana quién se lo gana joaquín estevez 39 87 sos el ganador de esta key de subsistence si sos el ganador de esta key de subsistence así que joaquín muchísimas felicidades para vos espero que esta key te ayude a jugar si te puedas jugar originalmente ahora esperamos el universo gaming si ya sabes dónde puedes encontrarnos y cómo puedes unirte ahora sí gente nos vamos al vídeo del día de hoy como saben se viene cada día mejor este servidor se está poniendo muy bueno y si vos todavía no entraste te invito a que entres porque hay gente todos los días a toda hora se viene pvp tremendo ya vas a ver lo que está este capítulo está espectacular así que no te lo puedes perder fíjate el avión y no te olvides como siempre te digo de suscribirte para apoyar el canal y que seamos muchísimos más entrando en el servidor y acá también en youtube si gracias gente vamos al vídeo entonces del día de hoy estuve farmando un poco estuve armando un poco la base como pueden ver está bastante más grande de lo que estaba el otro día el otro día había terminado con uno por uno y bueno dije me voy a poner a farmear un poquito porque lo que estaba era donde está porque si lo hago solamente en directo no termino más las cosas tardó tres años bueno yo tenía este uno por uno nada más sí ahora puse todo esto venís así tú aquí ahí acá tenés bueno tenés la mesa electrónica la mesa de trabajo la refinería acá tenés la los generadores el huerto que no lo aprendí y bueno caja fuerte esto para dispararle a los que se meten por ahí abajo que a veces vienen a romper los cocos que ya me pasó que vinieron de hecho y esto también lo mismo me vienen de frente me vinieron a tirar así que también les tiramos de acá adelante ya raidearon le tocó a magic en serio lo raidearon a magic no te la puedo creer si mira no te la puedo creer no pero el salchicha dejó la puerta abierta magic no se deja nunca la puerta abierta de base esto no es rust magic no le dejaron nada pobre no le llevaron todo bueno acá no sé qué puede tener no pero qué bajón recién empezaba tragan a vivir le sacaron sí mal pero a ver acá tiene pegado a ver sí le vinieron con los hunters esto es con los hunters me temo que es con los hunters porque si tiene dañado sí se le ve 567 sí le vinieron de costadito gente en este juego recuerden que no tienen que construir al ras del suelo se los dije 30 veces igual eso se ve que se olvidó de eso claro no dejes el loot abajo en los pisos de abajo nunca lo dejes aunque también he visto que con los hunters rompen arriba ojo yo les aviso eso es alguien que está looteando está raideando están mirando las bases hunter esperen que me parece que es un player sí 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 es un player eso ah que es kanaki mira tiene poca vida oh está regaladito kanaki oh kanaki que me saltó en la cabeza ah no te la puedo creer oh me dio headshot justo bien kanaki bien ah bueno otra oportunidad vení para acá no huyas cobarde hola kanaki estamos de vuelta mirá te traigo un hierro mirá ah que tenés kit hijo de tu madre mirá vos me estabas haciendo nomás el versito seguramente fue el único kit que tenías ah me la pegó bien ganaki bien ah me pegó de vuelta no te la puedo creer me agarró frío me agarró frío está afilado me agarró frío si te mato otra vez jubilate no a ver gente es pvp puede pasar o gana uno o gana el otro es así o sea la cantidad de veces que perdí peleas uff con vos mismo Oliver cuántas veces hemos peleado hemos perdido o ganado es así a veces ganas a veces perdés tenés que aprender a perder para poder ganar si no sabés perder tampoco vas a ser un buen ganador bueno como les decía más o menos este es un poco mi loot ven esta es la parte linda acá está buena ahí pueden ver un poco lo que da el avión y demás porque vos me vas a decir flechas bomba todo eso ya te hiciste no me lo dio el avión lo mismo que las bombonas no tengo mesa de buceo todavía me lo dio el avión ah una cosa que no les mostré a ver si lo podemos ver ahora acá sin que me mate nadie el mapa cuando pasa la avioneta se ve re clarito estaba por abajo ¿dónde está? la escucho abajo acá sí acá no acá sí acá no está por la zona nueva bueno igual si se cae si llega a caer se escuchan todo el mapa cae vamos a buscar acá a ver si hay un poco de silicio porque está difícil de conseguir el silicio en esta piedra aparece bastante por lo que vi ven acá hay mirá oh mirá tenemos hunter ahí eh bandidos ya reducí alguno con la pistola epa tan bravo los muchachos dale pero flaco ahí está que viene el avión por acá encima ¿dónde está? cayó ¿dónde cayó? acá mirá listo nos fuimos miren muchachos que tengo algo muy importante ahora vamos a buscar el avión me vienen siguiendo estos guachos ¿no? oh no te la puedo creer tengo los bandidos siguiendo medio ahora voy a buscar el avión encima a ver a ver justo cayó mirá como prendió todo fuego a ver puede ser bueno esto porque mmm player es mío el avión desgraciado uh están los tres pilotos abajo a ver si la caja está arriba a ver si las cajas decime que una caja está arriba están bravos los muchachos caja 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 no hay ninguna caja me está jodiendo que las cajas están todas abajo donde están los tres pilotos juntos me van a tirar me van a partir al medio cuando pase acá está todo el avión y las cajas ¿dónde están? ahí hay una mirá no voy a poder llegar ni a palo ven esta situación es difícil tengo que matarlo si o si me parece para sacársela porque no hay otra a ver ¿dónde está la otra? salvo que los haga rodearme o que traiga un animal tengo un plan vengan para acá vení para acá vení para acá eso 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 ahí está peleense con el lobo no me pegó a mí que desgraciado se movieron de su lugar a ver si yo agarro entonces uno quedó bugueado ahí porque lo está agarrando el ala están dos ahí ¿y la otra caja dónde está? estos guachos enseguida miren ¿no hay un oso por ahí? allá hay un player mirá están esperando a que yo me equivoque para actuar ellos vamos a tener que ir al cruce yo te mato a vos yo te mato a vos salí de acá es mi avioneta es mi avioneta quieto fuera vaya a ser de acá voy a entrar ya fue se están peleando con otro no me vean no me vean no me vean bueno no me están viendo chau quédate que te vayas tranquilo no me jodas no sé dónde está la otra caja había una sola voy a revisar de vuelta a ver si veo otra más ah que uno se quedó acá no veo otra caja no veo otra caja no era unas horas ah que tengo bus de velocidad re cheto yo me dio a veces te dan un bus de velocidad y uno de energía o sea para curarte vida pero bueno vieron los rodeas así y los haces perder un poco tuvimos suerte igual que justo se apareció otro player se fueron a dar al otro player y la agarramos y como ahora el bus de adrenalina dura 6 minutos llegas white monster ¿cómo andas? cada cuenta aparece el avión como les estaba comentando ahora que cayó este avión eh ponele que dentro de una hora hora vida real ¿no? en el server caería si vas a hacer una partida de un solo jugador no sé pero en el server cada una hora hora y media aparece porque son más o menos no sé tres días de juego cuatro no sé cuántos serán exactamente pero no sé si es que eso es random o es que me pasa así a veces y a veces caen más seguido o no sé cómo es exactamente el tema porque no te dice cada cuánto yo lo que sí sé es que ponele que pasa tres veces por el aire bueno dos de dos no cae y una así así sería el avión recuerden que les da 18 de chatarra metálica si alguien no tiene chatarra metálica te va a salir de un avión te llenada de chatarra yo no lo voy a agarrar porque tengo 200 guardada ahí pero si a alguien le sirve te da bastante recuerden que se pueden tener un máximo de dos bases por jugador gente para todos los que están en el server mira ah bueno sí chatarra no están los pilotos parece voy a lootear el avión ah que ya lo estuvieron looteando también esa parte no la lootearon voy a agarrarla eso no se lootea esto sí viejo no tiene física se subió se cayó lo vieron pero vieron eso se subió y se cayó o sea nada no hay que ver me rompí las patas voy a agarrar acá toque vamos a parar la base yo recién me hice dos y le metí eh y recién me hice dos placas base mirá acá las tengo dos placas base cómo cuesta conseguir sobre todo el litio lo que cuesta el litio cuesta un montonazo conseguir es increíble lo que cuesta conseguir litio tengo un lobito se me van a hinchar los cocos tengo que matar rápido 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 no reveles el secreto compa esa y la nieve segura es una lluvia para hacer un no no encuentro casi caja he ido de lado a lado yo estoy tryhard lo siento mirá que me pidieron clavo todo no mirá está looteando qué buena oportunidad para venir a partir un hachazo no no ahí está bien yo quiero a Mac dice no tenía nada ya sabía que venía voy a tener que aprovechar todas las oportunidades a mí no me perdonan una así que yo no perdono una porque a mí no me perdonan mirá este se le ven las manos ahí mirá llegué tarde llegué tarde llegué tarde llegué tarde a ver se desapareció se desapareció que bronca si vas rápido ahí se lo podés robar yo ya más o menos me voy orientando con el tema de las regiones te ayuda mucho a orientarte en el mapa decir qué sé yo estoy en la cumbre nevada estoy en el pasaje del bosque entonces ya más o menos te vas orientando y vos ya sabés qué loot va habiendo en cada zona por ejemplo en la zona que tengo yo del norte hay muchísimo hierro está en muy alto el hierro ahí entonces a mí me viene fenómeno porque yo me quiero hacer ganzúas y todo ese tipo de cosas como tengo las cajas militares todos los spawns cerca ahí me viene bárbaro la animación de juntar las cosas es nuevo sí acá ve exactamente y es molesto porque mirá yo tengo el arma en mano y yo hago así y saca el arma es molesto porque si vos querés lootear rápido te molesta lo venís así es molesto ahora yo tengo un tip que se los voy a enseñar ahora no sé si es más rápido o no pero si vos haces esto te sacás el arma y venís así ¿qué me dicen ustedes? ¿lootea más rápido o no lootea más rápido? si yo vengo así ¿ves? si vos le errás a la planta si vos le errás a la planta yo vengo así y hago así saca el arma cuando saca el arma ya perdiste segundos ¿ves? ¿ves que me sacó el arma porque no la puedo agarrar? ese es el tema viene alguien viene alguien ay ¿qué pesado? que te va a salir te vas a morir desangrado me haces gastar balas Oliver Qué rico Ah, viene alguien, mirá ¿Qué viene alguien? ¿Quién viene ahí? Es Oliver, ¿de vuelta? ¿Me estás codiendo, Oliver, otra vez? ¿Te tengo que matar? Te estás metiendo en mi camino mucho tiempo ya A ver si me podés matar Dale, si me mataste, llevas todo este loot ¿Lo viste practicando? Esa la erraste Tomá, una Ya vas a morir desangrado No, ahora sí te moriré desangrado Listo Gracias por el loot Mirá, 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 mirá Viene de vuelta Viene de vuelta, otra vez, Oliver ¿Pero qué pasa, gente? Pero chabón O sea ¿Qué tenés en contra de mi salida? No tengo en contra de nadie, nada Pero escuchame, estamos en PvP No te podés pa... No Vos te venís Es mi son... Y es PvP, no puedo ¿Qué querés que se regala la cola? No Pero escuchame, ustedes lo vieron O sea, estaba al lado mío Se puso a lootear ¿Qué querés que haga? ¿Tengo que matarlo? Ah, viene el subsisten ahora, mirá Este ya me da mala espina Porque este capaz que viene con arma Viene a vengarlo, viene a vengarlo, mirá Lo viene a vengarlo, lo viene a vengar ¿Qué querés, ven los dos juntos? ¿Viste lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Yo les dije, yo les dije Yo les dije Te andan con la chita Pero de repente te sacan la escopeta Nos vimos Que me mate el oso Me va a venir a matar al oso Pero vos el loot no lo vas a conseguir Este loot es mío Es mío Mirá, mirá, mirá Dale, vení Vení, vení Somacho, vení, vení, vení Te mató los zombies Sí No soy inmortal, gente Puedo morir también Ah, no te la puedo creer Están viviendo al lado Soy subsystem, abrime Mirá Hola Ah, tiene dos cofres ¿Lo vieron? Ah Venga, venga, venga No, no, no Yo he peleado en el agua ¿Qué te pasa? ¿Qué, salen los dos? ¿Salen los dos? Ay, me gustó Ahora sí Ah, que viene para acá Bueno, entonces vamos a cobrarle Dale Tengo loot, Oliver Vení por él Dale Toma Dale que morís Dale que morís Dale que morís Oso ¿Qué pasa? Se invirtió en los mapeles ahora Y se muere desangrado Y se murió Ah, no tiene nada Ay, Dios Ahora vienen Ahora vienen Ahora veo Ahora veo ¿Ves qué diferencia que es cuando veo? Sacan la flecha Vamos a ese Ah, me morí Me morí desangrado Ah, se muere también Mirá, se muere, se muere Se muere, se muere No llega, no llega, no llega Se muere Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha Se muere, se muere Ah, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, ha